Pero el 4x4 lo han masacrado ya. O sea, si ponemos un disco de Britney Spears, nos vamos a dar cuenta del daño que se le ha hecho al 4x4. Que ya no tiene donde ir. Ya están gritando, ya salveme, hazme que me salve. Sí, entonces aquí es donde están llegando ritmos e influencias como es el flamenco, como es la música africana. Que mucha de esta música es el 6x8 o el 3x4, pero que no fue la música que nos llegó a nosotros, digamos, como música africana. Y todo esto se está logrando, digamos, en un lugar que no es ni 4x4 ni 3x4. Es 4x4 y 3x4 a la vez. Estas dos cosas están sucediendo al mismo tiempo y ahí hay una zona, digamos, que seguramente también tiene mucho más que ver con el sentimiento de ser humano que con estudiar. Estas son cosas que nos han llegado a nosotros más a través de la música que a través de los libros. Esto yo no sé muy bien ni cómo se puede... Estamos todos tratando de descifrar cómo esto se puede escribir, cómo esto se puede transmitir. Y ahí hay muchísimo de flamenco. Flamenco... Este flamenco que es casi todo en 3x. Yo pienso que ustedes ahí tienen una fuente increíble de música y sobre todo de música nueva y fresca. A pesar de ser una música tan joven, porque no es para nada... O sea, si nos ponemos a ver el cajón, por ejemplo, es un instrumento que a pesar de ser solamente una caja de madera, tiene solo que 30 años, una cosa así. O sea, antes no existía el cajón en el flamenco. Y mezclando todas estas, digamos, todas estas tendencias es que estamos arribando a la salvación de la música.